Pero son tiempos ya pasaron, un país ya cesaron, y reconozco en las tardes, dejaste un día que te vieron a su lugar. Y la frente a la luna, y el tocque a cantar, tu rincón de bando, sobre la luna. Y la frente a la luna, y el tocque a cantar, tu rincón de bando, sobre la luna. Y la frente a la luna, y el tocque a cantar, tu rincón de bando, sobre la luna, y el tocque a cantar, y reconozco en las tardes, dejaste un día que te vieron a su lugar. Y la frente a la luna, y el tocque a cantar, tu rincón de bando, sobre la luna. Y la frente a la luna, y el tocque a cantar, tu rincón de bando, sobre la luna, y el tocque a cantar, tu rincón de bando, sobre la luna.